oración del ángel luz para hoy miércoles 11 de octubre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén encomendamos esta poderosa oración de la santísima virgen maría para que cese la guerra en tierra santa por la salud de los enfermos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y la conversión de todos los corazones que se han apartado de dios amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del señor y aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte de nuestra muerte amén el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén y funde señor tu gracia en nuestras almas para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por jesucristo nuestro señor amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua descansen en paz así sea que el señor nos bendiga nos acompañe lo libre de todo mal y de todo peligro amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén